Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Jimmy Marketing y estoy aquí en un mercado de Qatar preguntando a la gente qué opina de México en el Mundial. Los envidiosos dirán que es la pulga de la bellavista, pero estamos en un mercado de Qatar, ¿va? Así que vamos a ver qué es lo que dijeron. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos haciendo una entrevista de México en el Mundial, ¿lo viste? Ah, no, no, no. Pero si sabes dónde anda, ¿no? Sí. ¿En dónde? En Qatar. ¿Cómo se le dice a las personas que viven en Qatar? Sí, no. No. Está gracioso, se dice Qatarines. Oye, ¿entonces no viste la parada de Memo Ochoa? ¿O sí la viste? Eh, la del balón. Pues sí, no sé cuál más. No, sí, sí. ¿O solamente que estés en el OnlyFans de Memo Ochoa? Bueno, también, ¿por qué no? También, ¿por qué no? Oye, entonces, ¿sí la viste? ¿Qué tal? ¿Bonita o fea? Pues, más o menos. Dos, tres. ¿La paras mejor tú? Y no, quién sabe. Oye, entonces, este, ¿cómo ves a la selección? ¿Sí la tienes feo o no? Y, pues, yo diría que sí, pero, pues, no creo que pasemos de Argentina. ¿A ti te hubiera gustado ir a Qatar? A ver, a la selección. No, allá no. A Qatar no, la verdad no. ¿Por qué? Eh, por lo que pasó, los rumores que pasaban allá. Se murió mucha gente en el estado y todo eso. Sí. Bueno, pues va. Entonces, si quieres, aquí traigo la parada de Memo Ochoa, ¿la quieres ver? No, no, gracias. Va, muchas gracias, eh. ¿Qué tal, Don? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Está viendo México o Qatar? No. ¿No lo está viendo la selección? Pues, ¿cómo, hombre? ¿No le está echando porras allá a la selección mexicana? Bueno, el juego sí lo vi, pero... ¿Y qué tal? No, estuvo bien. Estuvo bien. ¿Sí le tiene fe a la selección mexicana? Pues, más o menos, ya no habían jugado bien. Oye, ¿estás viendo la selección mexicana en Qatar? Ayer vi el juego, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo andan? Pues, bien. ¿Pal perro, no? No, no, estuvo bien, estuvo bien. ¿Viste la parada de Memo Ochoa? Sí, claro. Muy bien. ¿Qué tal? Pues, chiripa. Pura chiripa. No, no, es muy buen portero. Aunque ha sido muy criticado, pero es muy buen portero. Excelente. ¿Le tienes fe a la selección? Pienso que sí pasamos al cuarto juego, sí, creo. Eso. Creo que sí. ¿La copa? No, se me hace muy difícil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, amigo? Bien, bien. Oye, ¿estás viendo la selección mexicana en Qatar? No. No la estás viendo, pues, ¿cómo? No me gusta el fútbol. ¿Entonces no viste la parada de Memo? No, tampoco. ¿Tampoco? No, no, ¿qué fue? No, pues, qué mal de lo que te perdiste. Están todos los memes ahí en Facebook y en las redes. No, no, ni me interesa verlos tampoco. Oye, este, pues, que Memo Ochoa de pura chiripa paró un gol de un juego, ¿verdad? Entonces, un penal. Así que eso fue la tendencia. ¿Y qué onda? ¿Le tienes fe a la selección? ¿Cómo? ¿Fe a la selección le tienes, o no? No, le digo que no me gusta el fútbol. ¿No te gusta el fútbol? No manches. Uno en un millón, ¿verdad? ¿Por qué? No, nada más, nunca me llamó la atención. Ya está. Pero bueno, una porra para la selección mínimo. ¿O no eres de México? No eres de México. No, no, no soy de México. Ay, ¿qué? ¿De dónde eres? De allá, de Chihuahua, por allá. ¡Ay, de Chihuahua! Va, a ver, amigo, ¿usted está viendo México en el Mundial? Claro. ¿Qué tal? No, pues, ahí va diciendo. Ahí va diciendo. ¿Le tienes fe a la selección o no? Claro. ¿Tú playera? Ah, la tengo lavando. ¿Pero es la de esta edición o es la de qué edición? La de esta, la de Catá. Cálmese, cálmese. Oiga, ¿viste la parada de Memo? Sí, el penal, claro. Pues, ni modo que qué. Todos lo odian, pero ya con ese penal que pararon ya todos lo quieren. Ya todos lo quieren. Me da, estaba olvidado. Sí, estaba olvidado, Chihuahua. Y, pues, bueno, aquí en Cantar. ¿Cómo está, señor? ¿Qué dice? Aquí estamos. ¿Está viendo a México en el Mundial? No, ahorita no. No lo está viendo. Pero sí sabe qué anda, ¿en dónde anda ahorita? En Qatar. En Qatar, muy bien. Y, 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 entonces ¿no vio la parada de Memo Ochoa? No, apenas voy a empezar a verlo. Apenas lo ve, muy bien. Pero ¿le tiene fe a la selección? ¿Dónde? ¿Le tiene fe a la selección? Pues algo, algo. ¿Algo? ¿Copa o no? Pues no, pero sí, un buen lugar. Un buen lugar. Oiga, ¿qué, qué vende usted? Quiote. Quiote. Oiga, estaría, ¿usted cree que ahí en Qatar se venda quiote? Pues no creo. ¿Estaría bien que lo llevan para allá, no? Verdad. No, aquí los mexicanos todos se comen. A ver, porque se hizo viral un video donde estaba un, un comercial de el ropabejero. Colchones, ropa, ¿y qué tal uno de quiotes? ¿Cómo vendería usted el quiota ahí en Qatar? Pues no, con el anuncio, pero no se puede. Pero usted, ¿cómo le diría? Pues no, no sabría cómo. ¡Quiotes, catarines! De verdad, no, quiote mexicano. Claro, puro mexicano. Amigos, pues seguimos aquí en el mercado de Qatar preguntando a la gente mexicana cómo le está yendo a la selección. Estamos aquí con un chico, ¿cómo estás, amigo? ¿Estás viendo la selección de México? ¿En Qatar? No me gusta el fútbol. ¿No te gusta el fútbol? Pues, ¿cómo? Pero sí le vas a México, supongo. Ah, sí. Mínimo. Oye, este, entonces, ¿qué te gusta el fútbol? Si no te gusta que hay otro deporte, ¿te gusta? ¿No te gusta el deporte? No. ¿Comer nueces? Comer nueces, no. Espérate, ¿estás viendo a la selección en Qatar o no? No, no, fíjate que no, no me gusta el fútbol. ¿Cómo que se ve que te gusta, no mames? Casi no, la verdad. Bueno, a ver, ¿y pero le vas a México? Pues, no, la verdad que... Entonces, ¿no eres de México o qué? Sí, claro que sí. Entonces, pues tienes que irla a México, pues no hay de otras. Es que la veo nada más cuando es el mundial, ¿verdad? Como, ¿quién dice? Nada más. Ah, pero sí sabes dónde andan o no. Ah, claro que sí. ¿En dónde? Qatar. ¿Y cómo se le dice a la gente de Qatar? No, pues sepa. No sabía decirte. ¿Se les dice cómo? Qatarines. Ah, bueno, bueno. ¿Entonces no viste la parada de Memo? No, la verdad no. ¿La de Memo Ochoa? No. ¿Te gustaría verla? No, la verdad que no. Aquí la traigo en video. No, es que fue el que paró el penal. Sí, sí, sí. ¿Y lo viste? Sí, sí, sí. ¿En el meme? ¿Entendiste la referencia? Claro que sí. Va, pero sí le vas a México, ¿verdad? Claro que sí. ¿Una porra para la selección? No, pues, ¿cuál, cuál, cuál? La que quieras saber, ¿cuál te sabes? Ninguna, la verdad. Un Viva, un Vamos México. A ver, cuéntate tres. Una, dos, tres. ¡Viva México! ¡Ah, viva México! Amigos, estamos aquí en el mercado de Qatar, viendo que venden comida mexicana. ¿Cómo están, amigos? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Están viendo a México en el mundial o no? No me gusta nada. ¿No te gusta el fútbol? ¿Qué te gusta? Mi trabajo. Mi deporte. Trabajar. ¿Trabajar en qué trabajas? Es operador. Operador, muy bien. ¿Pero sí le vas a México? A ningún equipo. ¿A ninguno? ¿Por qué? ¿De dónde eres tú o qué? De aquí. ¿De aquí de México? No me gusta el deporte. ¿No te gusta el deporte? Ningún deporte tampoco. Va, pero no sirven para nada. A ver, a ver, don, ¿por qué no sirven para nada? Porque son mexicanos, mal comidos, cabrón, que nomás quieren ganar dinero. Y si los dejas, los mandas con pobreza, van con ganas de ganar. Güey, México es pata, güey. Es que yo estoy boliviano. ¿Y entonces no vio la parada de Memo? De Memo Cho. Sí, esa sí la miré. ¿Sí la vio? ¿Qué tal? Pajadón, bárbaro. ¿Les cayó la boca? No, fácil. Oye, no estás viendo, espérate, ve, nomás te voy a preguntar algo. ¿No estás viendo a México en el Mundial? No, no lo vi en la Galanda ayer. ¿Pero sí te has dado cuenta dónde andan o no? No. ¿No? ¿Sabes dónde andan a México ahorita? Ni porque traigo el rehab en Polandia, en Qatar, anda. En Qatar. Oye, ¿y entonces no te gusta el fútbol? Sí, sí me gusta, pero me andan ojalando, no lo vi ayer. Ah, bueno, pero sí, pero sí le vas a México. Ni modo. ¿A la selección? No, no estás viendo. Ah, no manches, Ida, acá el tatuaje. No, hombre, no manches, pero bueno, sí vas a ver los próximos partidos. Sí, me toca verlo, sí, si no, no. ¿Sí supiste la parada de Memo Cho? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Te la rifó, no. Te la rifó, chido. Ya estaba en el olvido, pero pues regresó con eso, ¿no? Hasta el meme lo hicieron. Buenas tardes. ¿Está viendo a México en el Mundial? Eh, no, no tengo ni televisión. No, neta, pero sí le va a México. Sí, claro. ¿Y sí sabe dónde anda? Sí, sí, allá en Catar. En Catar, muy bien. ¿Y qué tal? Pero no ha visto ni entonces memes ni nada. Sí, los he visto, los que, lo que han pasado, sí, la televisión como quiera, las noticias y todo eso. ¿La parada de Memo Cho? Y no, olvídate. ¿Qué tal? No, 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 bien, todo bien, sí. ¿Chida? Sí, luego, sí, cómo no. Padre, ¿usted le gustaría hacer lo que hace Memo? ¿Eh? ¿Lo que hace Memo le gustaría hacer? Sí, no, cómo no, sí, no fue un gran paradón. ¿Pararlas así? Sí, sí, claro. Todos los mexicanos estamos extasiados con el paradón de Memo Cho. Sí, 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 claro que sí. Claro. ¿Todos los mexicanos la paramos así, o no? No, 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 todos, pero... No, sí, cómo que no, todos, que Qatar sepa que en México hay producto bueno, o no. Sí, claro, no, sí, cómo no, sí, sí. Que va el producto mexicano, bien parado. Sí, no, cómo no, pues sí. Ah, sí lo vimos, pues quedó cero, cero. Cero, cero, pero sí sabe dónde andan, ¿verdad? ¿Dónde andan? ¿En qué país? Ah, pues este... Javi, todo. ¿En dónde andan? ¿En dónde era? Se me olvidó el nombre. ¿En Qatar? En Qatar. En Qatar. ¿Qué tal? ¿Entonces sí vio la parada de Memo Choa? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Chida, bonita, fea? Todo bien, todo muy bien, sí. Que vean los de... Le echaron el gol. Claro, que vean los de Qatar, que nosotros los mexicanos lo tenemos bien parado, ¿no? Eso, sí, 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 buenos porteros. Claro, claro. ¿Y qué le tiene fea la selección, o no? Sí, claro que sí, pues somos mexicanos, 100%. Claro, una porra para la selección. Pues arriba a México y que le echen muchas ganas. Muchas ganas. Bien parados, México. No, hombre sea de Dios, claro que sí. Oiga, ¿está viendo a México en el mundial? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Van más o menos, pues 0-0. 0-0. ¿Y vio la parada de Memo Choa? Ah, sí. Qué bonita. Está bonito para que los europeos también se fijen en él allá. Claro. Porque vean que hay producto mexicano bien parado. Sí, es muy bueno. Como todos los mexicanos, ¿lo tenemos bien parado, o no? Estamos bien parados por donde quiera. Claro, que lo vean. Donde no hay un mexicano, no hay nadie. Pues aquí en Qatar también venden tacos de olla. No puede ser. O sea, esto mis ojos no lo pueden creer. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Oye, estamos preguntando aquí. ¿Estás viendo a México en el mundial? Ahorita no. No lo estás viendo. No. ¿Te gusta el fútbol? Sí, claro que sí. Oye, ¿y por qué no lo estás viendo? Sí. Excelente. Pues bueno, oye, ¿entonces no viste la parada de Memo Choa? Sí. ¿Sí la viste por Facebook? Por Facebook. ¿Qué tal? ¿Bonita o fea? Pues se lució. ¿Ves? Pues es que Memo Choa, ¿qué tal? O sea, se está luciendo. Sí, muy buen arquero. Muy buen arquero. ¿Y le tienes fe a la selección? Pues sí, tenemos que echarle ganas y pues están haciendo lo mejor. ¿Los tacos qué onda? Pues ya terminamos. Ya terminaron. Oye, ¿tú crees que esta se vendería ahí en Qatar, unos taquitos de olla? Sí, sí se venderían bastante. ¿Tiene lo suyo? ¿Tiene ese sazón? Pues también es una comida tradicional de aquí de Moncloa y de México, ¿no? Sí, pues de aquí, más que nada aquí de Moncloa y pues en Globamérica. Pues bueno, ya vieron lo que dijeron los catarines John Moncloenses aquí de México en el Mundial. Y pues bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿México la seguirá parando? Hay que postrarnos bien parados en Qatar en el Mundial. Nos vemos en una próxima. Jimmy Marketing, hoy Coahuila.